Nuestras autoridades deleitándose también de esa presencia importante. Ahí está nuestra hermana con toda esa fe y devoción, nuestra hermana adulta mayor, ahí haciendo también el deleite de nuestros visitantes, de nuestras autoridades, de toda nuestra población. Saludos desde Sucre también que están siguiendo nuestra señal. Gracias hermano Luis por estar enviando este saludo también a nuestros hermanos del municipio de Villacha. Estamos en esta señal importante. Las redes sociales nos permiten reflejar nuestra cultura, nuestra festividad, nuestro cariño, nuestra fe, nuestra devoción, nuestro amor a la mamita Virgen del Rosario. Con esta alegría hoy nos recibimos a ellos. Gracias de todo corazón por esta elegancia. Gracias por lo que nos ayudó por disfrutar de este momento. Definitivamente vaya a mi corazón y que lo recuerdo de los viacinos. Así disfrutamos lo mejor del nuevo año. Ahí está la alegría. Gracias a nuestro hermano José Luis Quiste también desde Trinidad. Un saludo para Villacha, Melec Cruz Jiménez. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. ¡Felicidades! Gracias a mi querida Villacha. ¡Felicidades! 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 Nuestra mamita está uniendo a niños, está uniendo a jóvenes, está uniendo a toda la familia en esta presentación especial, en esta demostración de fe y devoción acá en el municipio de Biacha. La pastosa entrada a la Santísima Virgen María del Rosario en el municipio de Biacha. Nuestras autoridades también en el palco principal, disfrutando del paso de esta primera fraternidad. Nuestra autoridades también en el palco principal, disfrutando del barco principal, disfrutando del barco principal, disfrutando del barco principal, disfrutando del barco principal. Bueno, ahí están las imágenes correspondientes, haciendo su paso correspondiente, con el palco correspondiente, con la demostración principal. Eso. Ahí están haciendo su paso principal, muy bien. Saludos especiales para la gente que está en este momento, transmitiendo un buen proyecto. Y en este momento hacen su paso correspondiente también, la primera autoridad del municipio. Ahí está el alcalde de Napoleón de Guasi, también haciendo las demostraciones correspondientes, con la banda, la banda, la fabulosa gran banda. ¡Vamos, lo duro! Señoras y señores, ahí están las primeras autoridades de este momento, bailando, haciendo las demostraciones correspondientes. ¡Qué importante, Inés! Se lo mandaron al alcalde, le decía, y mire cómo lo está disfrutando. Y así, de esta manera, estamos llevando adelante esta gran festividad, acá en el municipio de Viancha. Ahí estamos, ahí estamos, el movimiento también. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Paso correspondiente, la fabulosa gran banda de todo el voluno. De este momento, poder compartir y disfrutar de esta importante entrada, la entrada de Rosario. Y ahí van haciendo su ingreso correspondiente, más bloques a propósito. Muchísimas gracias a nuestro alcalde municipal de la ciudad de Viancha, aquí estamos compartiendo junto a todos ustedes. Lo decíamos, a continuación, vamos a realizar también un reconocimiento tan importante a esta gran institución que forma parte de este gran patrimonio. La fraternidad morenada, ex puñice, la Virgen de Rosario, de la ciudad industrial de Viancha. Por supuesto, queremos darles la cordial bienvenida. Vamos en este momento, estamos en forma de extra. Saludos cordiales, saludos cordiales, saludos, 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 chefs. Y así estamos compartiendo con todos ustedes. Por supuesto, vamos a realizar con este momento tan importante. Bienvenidos a esta gran institución. Gracias a Marito también por su presencia. A los Reinaldo, cuénteme, aquí estamos compartiendo. La fraternidad, la quinta, se enmarca, saca acá. Y bienvenido, gracias a sus pasajes, gracias a todas ustedes. Con este cariño, con nuestra estancia, con este patrimonio que tenemos nos enviado. Con la riqueza de nuestro mayor, tradiciones y cultura. Así estamos compartiendo con todos ustedes. Gracias a nuestras autoridades, amigos, por acompañarnos y darles respaldo. Y la garantía es que gran evento. Gracias a todos. Que importante demostración que se está haciendo en este palco principal. El paso correspondiente de esta importante fraternidad al compás de este ritmo importante, este ritmo nuestro. Hablamos prácticamente de este ritmo especial. Ritmo especial, importante, a propósito que se está pasando aquí. Y en este momento ahí están las laquitas. Marca es lo que están interpretando con una calidad pero espectacular. Esta danza autóctona que está presente aquí en el municipio de Viacha hace su paso respectivo por el palco principal. Y en este momento, por favor, que se pueda aproximar con este conto y activamos el último. Y continuando al momento corrido, ritmo, la felicidad, por el fin de Viacha. Y nosotros lo quedamos con respaldo. Gracias a los consejos y cervezas. Así recordamos con el monstruo. Gracias a los monstruos que son parte importante de esta linda tradición que vivimos acá en Viacha. Bueno, de esa manera hicieron su paso respectivo. Nuestros hermanos y nosotros viendo todavía a través de la señal de Viacha informa. Y también ahora a través de la radio en Viacha, reflejando un poquito sobre este colorido que hemos podido observar a través de la ventana. ...de la paz a Viacha. Y así con este buen ritmo, hoy los recibimos. Señoras y señores, al ritmo de la Cuyahuana. Ahí está, haciendo su preso por este palco importante. Señoras y señores, ahí está presente la fraternidad. Pásenme la revista. Y ya se nos ve por ahí. Gente Raimes, presente, señoras y señores. Vamos en este momento a ver el ritmo, los pasos correspondientes que tiene la Cuyahuana. Ahí está también la primera. Sí, el diputado nacional también bailando. El ritmo importante de la Cuyahuana, que va haciendo su paso correspondiente con el bloque de mayores. Ah, y está haciendo su paso por este palco principal. Y gracias por estar con nosotros a través de Radio Gambiacha 98.7 en frecuencia modulada. Como también está con nosotros a propósito, Viacha informa a la página que le está acompañando estas incidencias en forma directa. Gracias a todos ustedes por su presencia. Ese compromiso de fe y devoción, hoy presente en Viacha. A nuestros jugados de agradecimiento. Gracias a todos ustedes por el tiempo, por su participación con nosotros. Y disfrutar de un momento importante para la ciudad industrial de Viacha. A través de Radio Letanías también vamos disfrutando lo mejor que tenemos. Por supuesto, nuestro coño, nuestra danza, nuestro ritmo, tradiciones y los compartimos de la mejor manera. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. no podemos al pensar bueno, las palabras que vivió pero son importantes y significativas también los integrantes que componen este importante importante bloque de música de los autiaujis que están haciendo su demostración correspondiente así van haciendo el paso correspondiente Inés, nos vamos un poquito a la sombra ahí está mientras nos dedicamos con esta importante demostración correspondiente de esta banda ahí está haciendo su paso correspondiente también la primera autoridad del municipio acompañando en el baile también a los auki auquis que están haciendo su paso por este palco principal Otras autoridades también bueno, que están en este momento acompañando también en el baile correspondiente vamos en este momento estamos con el trabajo estamos contigo también otro compañero de trabajo que está con nosotros no quiere hablar bueno se le secó la garganta dicen por ahí ahí está el alcalde también haciendo un pequeño reconocimiento haciendo reconocimiento correspondiente ahí está el alcalde también ahí está la primera autoridad que en este momento va a hacer un reconocimiento correspondiente a los auki en este lugar para poder desear fijar a propósito esta importante transmisión ahora sí muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde Inés tenemos esta importante fraternidad a propósito que está en este momento obviamente transmitiendo en forma directa estamos Vieta Informa haciéndose un paso correspondiente dame el nombre de la fraternidad y cinco años de participación la recitación de gris con diferentes dos jóvenes desde enero de mil dos mil de cintos viacha y mara definitivamente dando este apoyo tan importante a nuestra cultura desde el año dos mil y hasta la fecha la participación en la factura centrada señor Jesús del gran poder junto a diferentes comunidades desde el año dos mil y diecisiete y diecisiete hasta la fecha participando junto a la comunidad con la y mara en la factura centrada virgen del carmen y la ciudad del alto así mismo es oportuno mencionar que el centro viacha y mara lleva el orgulloso nombre de nuestra querida ciudad y ciudad de viacha para nosotros venidos hace su paso por este lugar la fraternidad centro viacha aymara ahí está con la demostración correspondiente poder combatir y disfrutar de esta linda danza la familia de Cucuris aquí está presente ahí tenemos en este momento hacia su paso centro viacha aymara haciendo la demostración correspondiente con todos sus integrantes y en esta verdad bueno haciendo el paso correspondiente aquí está en este momento centrada por diorca en la ciudad industrial de viacha con esa alegría y esa energía así lo recibimos a ellos muchísimas gracias a nuestros pasantes quienes también han brindado ese cariño que se aporte a nuestra cultura a cambiar ya disfrutamos esta linda entrada por diorca la festividad santísima virgen maría de rosario con el mundo con la de bolivia gracias gracias a chavir hasta mismo de encaranarnos y así de trotar no está entrado con mi alcance en este momento y así de trotar y así de trotar la de bolivia de rosario hoy es tu día hoy es tu día hoy te recimo este grado de inciso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estos músicos conformados por jóvenes mayores también, bueno, que encantan, que disfrutan, bueno, el tocar estos instrumentos tan nuestros como la zampoña, ahí está también la zampoña, el bombo, el fin, un ritmo totalmente particular este que tiene Viacha y Mara que está haciendo su paso por el palco. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en forma directa a través de Viacha, ya informa a la gente que está en este momento viendo esta transmisión y también siguiéndonos por la emisora, por Radio Gambiacha 98.7 en frecuencia modulada. Viacha para toda la población que nos sigue a través de esta señal, Viacha informa Radio Gambiacha que se une en esta ocasión para llevar hasta sus hogares esta festividad Santísima Virgen María del Rosario. La Fraternidad Cuyahua de Unión Juventud, Viacha presente, señoras y señores, ha hecho su paso el cartel correspondiente ahora, bueno, se vienen los músicos, que también van a hacer una demostración. Vamos a irnos por este momento, ahora sí. Permítanme en este momento, hacer un giro, pues ya van a procurarles. En este momento, la Intercontinental de Sonido Latino, Carisma Mundial de Bolivia, ha deleitado a la Fraternidad Unión Juventud, la Fraternidad Cuyahua de Unión Juventud que está presente ya también en este palco principal. La Fraternidad Cuyahua de Unión Juventud, el Grupo de Los Ángeles Oviedo de la Fraternidad Unión Juventud. La Fraternidad Cuyahua de Unión Juventud, la Fraternidad Cuyahua de Unión Juventud. o ah 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 ¡Suscríbete! 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 nacionales a poder ser parte de esta danza tradicional ya en la entrada de la Virgen María del Rosario. La Virgen María del Rosario 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 así está haciendo su paso correspondiente la fraternidad fluyó en juventud va también replegándose la banda que ha acompañado el paso correspondiente de esta importante fraternidad Marisma Mundial es la banda que obviamente ha acompañado y va replegándose de este importante bueno paso y gracias por estar con nosotros en esta jornada es un gratísimo placer poderles acompañar estas incidencias de la entrada de la Virgen del Rosario esta es la festividad de la Santísima Virgen María del Rosario demostrando los pasitos característicos de la Cuyahuana y gracias a todos los pasitos característicos de la Cuyahuana Música Haciendo su paso al bloque con padres de la fraternidad Cuyahuada Unión Juventud Acá por el palco principal, gracias por estar con nosotros FH informa en directo transmitiendo a través de Radio Gambiache También gobierno autónomo municipal de FH Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuyahuada Unión Juventud, señoras y señores Que ha hecho su paso por este palco principal Despedimos también a los señores zodiacos Que han acompañado a esta fraternidad Muy bien, seguimos en esta transmisión Gracias por estar con nosotros FH informa, comparta esta transmisión Ya lo saben, no se olviden, compartan esta importancia de transmisión Que tenemos a través de estos medios digitales Y también a través de la emisora que estamos transmitiendo simultáneamente El programa importante en el canal 4 Los principales, ahí están también colegas de trabajo También van haciendo la cobertura correspondiente en esta jornada Oruro de igual forma, resaltando lo mejor de nuestro folclor No podía quedar de la emisora, no podía quedar de la emisora Gracias a la zona 16 de julio Aplausos, acompáñenos en Galana Compartiendo con nosotros, reflejando nuestra lanza Ahí está también haciendo un pequeño reconocimiento La primera autoridad El saludo correspondiente Para hacerse un paso especial e importante En esta importante entrada a propósito La faustosa entrada de la mamita del Rosario 2024 Señoras y señores Es un gratísimo placer poderles acompañar Y transmitir esta importante festividad Bueno, les vamos acompañando Ahí está haciendo su paso correspondiente Vamos a tratar de acercarnos un poquito más El Centro Cultural Comunidad de Sicuris Y Echamarca Vamos adelante para poderles un poquito mostrar La demostración que van haciendo en este momento los hermanos Esta importante fraternidad Ahí el saludo El saludo a las autoridades El saludo importante también Sicuriada, tanqueada, piquillada Pípanos, choqueras, misquisicuris Carijanis, canchus, sicuri mayor Culaculas, charambiadas, quenaquenas Huacatingis, laquitas, moseñadas Y muchas danzas que forman parte De esta gran comunidad de Sicuris Y Echamarca, cultura por siempre De esta manera nuestras autoridades invitadas Nuestra autoridad que es de la casa Nuestro alcalde también está siendo parte De esta fraternidad La invitación de cada uno de los fraternos Y de esta manera vamos viendo Cómo disfrutan también Cómo son parte de esta fe y devoción De esta alegría a esta hora de la tarde Así es, ahí están las autoridades Delentándonos también Disfrutando de esta importante De esta importante danza Que hace su paso por este palco principal En directo a través de VH Informa, gobierno autónomo municipal de VH Y cómo no Radio GAN VH 98.7 En frecuencia monorada Las incidencias de esta importante entrada De la mamita del Rosario Ahí está también haciendo la invitación Lo despondiente Con qué energía Con qué fervor se baila Ay, 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 ay Da ganas de estar en ese lugar Yo creo que no es honorable Que alcalde se ha bailado de todo Hasta esta hora de la tarde Y agradecemos a cada uno de los fraternos Reitero Por hacer partícipes A nuestras autoridades Para que lo vivan en carne propia La mamita virgen del Rosario Así es, con toda fe y devoción Haciendo su paso correspondiente En esta jornada importante Señoras y señores Transmitiendo en forma directa A través de VH Informa Gobierno autónomo municipal de VH Ahí está, bueno, el compás Fíjeme ver por acá Este importante vuelo Acompañado de estos hermanos también Con las ampollas Acompañados con ellos Con ese atuendo Muy característico Muy nuestro Nuestra danza Nuestra música Presente también En este palco principal Señoras y señores Pasen su paso Correspondiente Rodeando prácticamente A los hermanos Que están dedicándonos Con ese instrumento Característico La champoña Gracias por estar con nosotros En esta tarde importante Y para mí es un gratísimo placer Poderles acompañar De bastante tiempo El año pasado también Tuvimos una pequeña Transmisión también Pero hoy Nos estamos obviamente Poniendo Quiero decir Esta importante festividad Y transmitiendo En forma directa Señoras y señores Ya va haciendo su paso Correspondiente Le podemos reflejar En este momento El paso correspondiente Del ritmo Salay Señoras y señores Salay Cochabamba ¿Qué tal? Vamos por acá En este momento Vengase Inés Vamos al ritmo Salay Van haciendo su paso Correspondiente Por el marco principal Donde están Bastantes autoridades Invitadas La población Al frente Es distinto A todos los años Porque tradicionalmente Se hacía en la plaza Barivial Y hoy En manera excepcional Por la remodelación De la misma Se está realizando En la calle In Gaby Bolivia Bolivia Ahí estamos escuchando De fondo El cantito También que ellos Que ellos vienen La invitación A las autoridades Invitadas Para que puedan ser parte De esta danza Como es Salay Bolivia Ahí está Salay Haciendo su paso Correspondiente Con este palco principal Vamos a acomodarnos En un punto especial Para poderles reflejar A detalle El paso Correspondiente De estas importantes Fraternidades De esta importante Fraternidad Salay Cochabamba Presente Compartido Este hermoso ritmo Y así vamos Cantando Vamos Añando Y vamos Añando A divertirse Ese herido A romper Un paquito Con este zapatero Así es como Lleguen Salay Cochabamba A la ciudad Industrial de Viaja Presentándose Por primera vez En la festividad Irgen María De los años En la gestión 2017 Afiliados A la asociación En el conjunto Salud De los años Que se instalarán Sociales Participando Interrumpidamente Año tras año Hasta la fecha Ocho años De participación En la festividad De un sin manera De cruzarlo Ocho días De calentas De calentas De calentas De la Esa Ahí se aplastó Creo que es calzado Llevelo Llevando adelante Esta hermosa Fraternidad Ahí está Nuestros hermanos Sí Sí Salud Salud Cochabamba Sí Y hoy Viaja Bienvenidos Con este cariño Con esta demostración Hoy Recibimos A nuestros Fundadores Que llegaron Desde Cochabamba Y así Y así Y nos vamos A todos Ustedes Ahí está La juventud Aquí en el municipio De Viaja Presente Junto a la fraternidad Artística Y cultural Salay Cochabamba Filial Viaja Ahí está Muy llamativos Los colores De la alegría Los tiempos Llegaron De la alegría Salay Bolivia Y así A recibir No solicita Inglaterra Gracias De todos Los abrazos Para el saludo 2004 A él En el 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 no 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 y 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 va a hacer su paso también la fraternidad la nueva elegancia de morenos sin con palabras del sindicato trans viacha así señoras y señores vamos en este momento acomodarnos en este lugar bueno para ya darles un poquito la distancia correspondiente para poderles reflejar todo aquello está haciendo el ingreso correspondiente y la falla falla que está adelante de esta importante la fraternidad la fraternidad la nueva elegancia de morenos incomparables 301 del sindicato mixto de transporte viacha se hace presente hasta este punto de transmisión para presentarle también ese respeto ese cariño ese amor a nuestro Nuestra Virgen Santísima Virgen María del Rosario, hacemos el recibimiento especial de parte de las autoridades invitadas, nuestra primera autoridad, nuestras autoridades municipales como son parte del consejo, también la población que se ha dado cita acá ya está disfrutando también de la presencia de esta fraternidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver ese detalle correspondiente también de la gente que está en este momento escribiéndonos también esta página. Hay gente que también está escribiendo cosas que de pronto tal vez no lo podemos dar a conocer por respeto, por respeto a la gente no podemos verlo, claro, pero también respetamos su manera de pensar de cada uno que obviamente también brinda distintos mensajes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí está en este momento haciendo su paso correspondiente. Vamos. vamos a despejarles en este momento haciendo su paso y 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